En el marco del monitoreo semanal, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, SEDECO, tomó muestras de los precios de los productos de la canasta básica familiar. Conforme a los resultados arrojados por la muestra, realizada entre el 25 de mayo y el 1 de junio, en promedio unos 15 productos redujeron sus precios. Entre los cinco principales se destacan En contrapartida, 16 productos registraron variaciones positivas en sus precios, Entre los que se destacan, banana carapé al kilo, 34,21%, puchero de segunda al kilo, 20,96%, galleta al kilo, 11,1%, lavandina al litro, 10,17% y huevos, 8,38%. Un solo producto no registró variación en su precio, la sal fina de 500 gramos.